Cacao, porque exactamente el cacao será, el cacao es el que nos va a ayudar a mirar qué hay en nuestro ser. Haciendo una pequeña ceremonia de cacao, hacemos una pequeña ceremonia y nos tomamos un cacao amargo, amargo. Hay algunas personas que en cuanto lo prueban dicen, yo no quiero esto, me sabe muy amargo, muy amargo y ya sabemos cuáles son las plantas que esta persona necesita. Y hay algunas personas que se toman el amargo tan rico, le sana el alma, ni amargo le sabe. Estas son las plantas que esta mujer necesita. El cacao es lo que nos ayuda a hacer una valoración de las necesidades de la gente. Gracias, Anquina.